Aunque el mundo gire al revés y mis planes sean de papel, siento que todo puede cambiar. Hoy es hoy, escuchar la voz del corazón, ignorar el odio y el rencor y vivir la vida con amor. Es mi elección. Today I'm feeling bolder, simple, better, stronger. Nada me podrá parar. Today I'm one step closer, my dreams are on the corner. Miro y no hay vuelta atrás. I can feel the power of music. It's my feeling, it's taking my soul. Mis pies me llevan al ritmo. Al ritmo de esta canción.